Vale, pues estas son las runas de Pyke. Valor, Reverberacción, Revestimiento de Huesos, Grisálida, Inquebrotantable, Globo Secundaria, Nominación, Colección de Globos Oculares y Cazador, Incesante. Y a ver qué tal... Ah, bueno, y en vez de Geal, pues... Prender, evidentemente. Y bueno, a ver qué tal, se nos da, chicos. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Pyke Support, vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué tal, estoy aquí con Neuforic en bot. Ahora es cuando saludas y dices hola, al menos. Vale, gracias, Miss. Oye, tío. Bueno, esta vez me ha dicho que se está comiendo un sándwich, así que se los irá comiendo, ¿no? Sí, me da a mí que sí. Vamos a intentar pillarle en una a estas. ¡Buah, qué pena! Digo, quizás... Me ha dicho que una Morgana, bueno, un... Está bastante rotillo ahora el Eimerdinger... Aquí en bot. Está bastante fuertecillo. Me ha quedado un Minion. Déjame este. ¡Ay! Se me está yendo la cámara, un momento. ¡Ah, vale, vale! Tenía la velocidad del ratón cambiada. Le decía yo, digo tú. ¿Espera? Vale, ya. Hay que agarrar. Vale, tengo la E ya, ¿eh? En cualquier momento le puedo... ¡Ay, cabrón! No, pues, coño. Ahí he dicho, si se mete en hierba le pillo. Si no, pues no. Déjamelo gordito, vale. Me pillo. Vale, no me ha dado. Destuneo, dale. Dale. Ahí está, perfecto. Buenísima. ¡Pero gordo! ¡Fo! ¡Cabrona! Muy buena, Fori. Puedes hablar un poco también, sí. Va, vamos, eh. Me dejará. ¿Cómo es el mefoto? Sí, de verdad. De pie. Me va a stunear. Ahí está. Vale, buenísimo. Está bien. Vale, me piro. 600 de pasta. Sí, me ha llegado para mejorarme esto. Sí, refuerzo de Targun. Está pensando en... Siento no haberte dejado para comer tú un sándwich. Pero, a ver, estamos en un gameplay, tío. Nada, tranquila. Sorry, pues. Bueno, ya sabéis con la Q, ¿vale? Si le dais solo un toque a la Q, pues pega un arpón hacia adelante y da a todos los enemigos que estén... Hace daño a todos los enemigos que estén justo, pues, en X radio, ¿no? Aquí, en este radio de aquí. Pero, en cambio, si mantienes la Q, pues hace eso de cargar el arpón y ya entonces si das a alguien, pues le pilla, ¿no? Y la atras un poco. Luego la E es el salto este que habéis visto, este de aquí. Y esa sombra que sale, vuelve a ti. Y los que estén dentro de esa sombra, pues quedan estuneados, ¿no? Y luego lo W, pues... Le das, te hacéis invisible. Y bueno, ahora os sigo contando. A ver. Déjame gordito, me lo pido. O no. ¿Qué otro gordo? Se me ha ido... Se me ha ido el click. Ese no le... Lo han conseguido. Se me ha ido el click, se me ha ido el click. Puedo tirar lo W y acercarme a lo basto. A ver. Le he hizo la W, te hacéis invisible. Y conseguir velocidad de ataque, ¿vale? Y las hostias que te hayan dado, la vía que te hayan quitado en X periodo, pues te lo regeneras. Pero vamos a ver. Sí, yo creo que podemos. Bueno, espérate, hazte esa oleada un poco. Bueno, no tiene... Uy, es que tengo una de mierda en estas. Vale, me ha quedado destruido, ¿no? Vale, no tiene... Uy, no tiene el escudo Margana, ¿eh? Perfecto. Vamos. A los dos. Perfecto. Joder, ¿ves? Hostia, que de mierdas. Joder. ¡Eh! Le he dado, le he dado. ¡No! Va, eso es la W, ¿vale? Corre bastante más y te vas regenerando de la vida que te acaban de hacer. ¡Madre dos! Digo, no le doy, pues toma. Se maximiza la Q, ¿vale? Chicos, déjame el goleito. Me lo pido. Luego, lo bueno de Pyke es que... Si tienes la línea bastante ganada, puedes... Hacer roaming, ¿no? Puedes ir a otras líneas y... Joder. A la bestia. No me fío mucho de entrar por ella. Espérate. Estaría bien. Que no... Vale, mira, ha gastado el judo. Perfecto. No tiene judo. Lo único, el jungla enemigo es... Sí, ok. Ahí está. ¡No! ¡Cabrón! Vale, vale. Se ha gastado. Ah, qué pena. Pero bueno. No ha estado del todo mal. Nada, vete. Baquéate si quieres. Euphoric. Bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. He utilizado la W porque, bueno, he tirado la E y he tirado la W para correr más, coño. Dale, dale. Vas a me ir igual. Quítale todo lo que puedas y lo matas. Vale, perfecto. Ah, está bien, está bien. Muy buena. Está pensando en pillar botas de movilidad. Pero bueno, como ahora mismo es free kill, casi en bot, quizás si me pillo mejor la laga dentada, me quito mucho más. Vete, que estoy jugando bastante agresivo. ¿Estás jugando a robar kills? A robar kills? No, tía. Es que me meto a lo bestia y tal y digo, y paso de dejarles ahí con vida. Intento hacer kills, sí o sí. Claro. Luego, cuando yo lo hago, pues, a la broma. Ay, tía. Pero si tú eres el ADC, tú puedes robarme todas las que quieras. No te voy a decir nada ahora. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, tenía que haber tirado la W antes. Ay, buenísima. Va, tiene que prender, eh. Vale. Va, queda todo. ¡Joder! ¡No! ¡Fuera de coña! ¡Fuera de coña! ¡Joder! ¡Fuera de coña que la va a un básico! No. Claro, le pego un básico porque estaba stuneado. Porque estaba stuneado. Bueno, para nada. Porque estaba stuneado. Me iba a mover y como estaba stuneado, le da el básico. Bueno, para nada. Que la estaba al básico. Es que no tiene sentido. Eh, voy, 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 voy. ¡Vamos! Voy, vamos. Ah, creí que llegaba. Tiene que haber tirado la ulti. Pero bueno, bueno. Así estaba stuneado. Ya sabéis, chicos, que con la ulti... Intentad hacer... Robar la kill con la ulti. Bueno, esto tiene menos bueno. Espérate, ahora vamos para allá. Yo creo que podemos... Va, me meta full, ¿vale? Espérate. Vamos a por Morgana. Yo creo que la matamos rápido. Bueno, Skamer... Vale, voy, eh. Vamos a por Morgana. Una. Dos. Vale, he esquivado eso. Bueno. Ahí está. ¡Oh, qué pena! He ido a tirar otra en la ulti. ¡Oh, qué pena! Bueno, al menos tiene el sobro. No, he conseguido... ¡Ah, qué pena! Fíjate que estoy a esta propiedad. Me va a botar movilidad. Pero es que me ha tirado guerra. No, esa pierda no. Me ha tirado guerra y luego ya me pilló. Golpea a todos los campeones enemigos en forma de X y se traslada y ejecuta a los campeones por debajo de 267 de vida. Eso es dependiendo de los más 67 de rojo, o sea, si es daño. Los enemigos que no se han ejecutado reciben en su lugar daño físico igual al umbral de vida. Y luego cuando un campeón enemigo muere, la X es un campeón aliado que haya ayudado. Gana todo el oro y Pyke puede volver a lanzar la muerte. Y ya con este minion de aquí. ¿Va a seguir rompiendo estas mierdas? Venga, quédatelas. Es ese... ¡Hostia! Vale, me va a pillar. Cagana, hostia. ¿Tú crees que...? Voy, vamos. No. Eh, le he dado. Oh. ¡Hostias! ¡Va! Seis, vale. Vale. Con la siguiente. Ahora te prometo, en serio, lo he tirado la Q no para robar, sino para decidir que no muera a mí. Vale, para la siguiente sí que te lo dejo en plan... Aunque mueras, debo. La ulti la tengo en 4. No, no, no. Joder, tío. Me han buado. Ay, Dios. Golem se vuelve. Vale, te doy... Estor Minion. Voy. Tengo, tengo. Voy yo, voy, voy. Voy. Va. Tiro la W. ¿Vas a poner la W aimer, va? Vale, ya no. Va, qué pena. El puto stun. Stun. Quería tirar la ulti, pero no. Maldito stun. No ha sido buena idea, ¿no? No, siga corriendo hacia arriba. Corre por aquí. Intenta que va por ahí. La torre no te va a matar, así que... Hazles perder tiempo si quieres. Si ves que eso, te vas por aquí y ha dado por culo. Tiro la W para correr más. Estoy yendo, ¿vale? Ten cuidado ahí. Que hay como de P. Y... Estoy yendo a Mir, ¿vale? A ver si se la podemos hacer. Tengo la ulti. Vale, me parece los que vayan a por ti ahora. Vale, he puesto el pink aquí, ¿eh? Vale, vamos a por Luxo. Voy a bot, ¿vale? Vamos a por Aimer. Vale, voy a por Aimer, ¿eh? ¿Veis? Vale, vamos. ¡Goo, go, go, go! Hijo de puta. Te voy a quitar las mierdas estas. Vale. Te voy quitando... ¿Lo matas? ¡Oh! Ah, bueno, te lo has quedado. Vale, vale. Pusamos la línea antes de irnos un poquito. Vale. Pira, vas a... Ah, la puta, 900 de pasta. Esperate, me he quedado. Yo creo que... Con 1 o 2 minions... Vale, ya está. La verdad es que está bastante rotillo el Pyke Support. Sobre todo luego ya en Teamfights. Está bastante, bastante rotillo el cabrón. Está el dragón y el heraldo, ¿eh, chicos? Sí, sí, está aquí. ¡Chicos, chicos, chicos! Bueno, lo que tarde en llegar, pero... Ten cuidado, ¿eh? Que va Morgana, va Morgana. Yo estoy yendo, ¿eh? Lo que tarde. ¡Ay, puto, comi! ¡Eh! ¿Puedo ir, puedo ir, puedo ir? Vale, buenísima. ¡Oh, es un morder, tío! ¿En serio, morder? Me he estoneado, ¿eh? Me cago en la... He hecho flash y todo. Para... Vale, buenísima, buenísima. Es a Miss. ¡Corre! Yo no diría de ir, ¿eh? Sí, vete, vete, vete. Muy buena. Me he visto más muerta ahí, digo, hostia. ¡Ja, ja, ja! Muy buena, Forik. O sea, déjame... Tengo tres mierdas de estas. Déjame estos tres de aquí. Vale, perfecto. SS me lo gana. Bueno, hemos conseguido el dragón, así que ha sido más worth down. Perfecto. Vale, Lux está en mida, así que... No tengo wards para poner ahí. Ten cuidado, ten cuidado. Yo te... Yo diría de irte, ¿eh? Miss. Vale, voy a... Voy a gankear. Voy a... A mí. Espérame, Talon. Vamos tú y yo. Espérate, espérate. Tengo la última. Vale. Vamos. ¡Oh! Mierda, se lo tiré muy tarde. Fallo bien. Bueno, al menos, mira, hemos hecho una... ¡Hostias! Le he puesto el prender, eh. Dale, dale, dale. Que está prender. Tú dale, tío. Bueno, al menos. Oye, mira. Al menos. Algo es algo. Me ha hecho gracia porque ha saltado a la pared y ha salto contigo el caro con la Q. A ver. AP, AP, AP. Estos son AD, pero hay tres APs. Los de bot son AP, pero... No sé pillarme bien el final de la noche o... Un mamor, tío. Couchilla negra... Darius va muy bien, eh. Yo creo que vendría bien una couchilla negra. Se va a sapiar esto por el tema del CD también. Voy para allá, ¿vale? Sí que es verdad que en bot esta build tampoco es que ayude mucho, pero bueno, ahora voy a estar haciendo roaming. A ver si podemos matar a Aimer en un momento. Estoy bajando, ¿vale? Bajo TW y... A ver. ¿Dónde está el cabezón? ¡Cabezón! Te doy los minions estos. Déjame gordito. Y este. Vale. Voy a mid, ¿vale? Tú puedo farme ahí, pero con cuidado, que a lo mejor te va a morgana. Mira, Aimer está en mid, así que... Estoy yendo a mid, ¿eh? El puto coming. Joder, que lento ataca, coño. Atentos, chicos. Espérate, espérate. A ver si con la Q... Vas, qué pena. Digo, llega a irse más para la pared. Y lo piña. Joder. Voy, 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 voy. Espera, espera, espera. Joder. Si no sé, le tiro la ulti a todo por culo. Cómo una hostia. Yo creo que quería estonearlo para asegurar la ulti. Cabe una puta. Bueno. Voy para allá. Vale, tú sigue, ¿eh? Oye, yo creo que los pillamos. Iba a romper ese mi... Ese guarda, pero nada, por culo. Sigamos. A ver si con suerte... Míralo. Está ahí Morgana, está ahí Morgana. Joder. Tengo... Tengo la ulti, ¿eh? ¡Pum! Perfecto. Vale, bien, bien, bien. ¡Eh, mire! Dale, dale, dale. ¡Pum! Vale, perfecto. Buenísimo. Hostia. Ahí no puede hacer nada. Ahí sí. Y se pone a dar básicos. Pa, pa, pa. Ah, ya está. No hay más. Ah, puta dote, tío. Pero bueno, está bien, está bien. Al menos... ¡Ah, qué pena! ¡Oh! ¡Buah, buen flash! ¡Hijo de puta allí! ¡Qué asco! Dejes tirar la ulti y ya está. Dar básicos no hay más. Como la masa la skin de Darius, tío. Está tan guapa, tío. Es más cuando, si queréis matar con la ulti a un campeón enemigo, es cuando se le pone como el... lo que le rodea la vida en plan en color rojo. Déjame al gordito. Ya está. Voy a mid, ¿vale? Tengo la ulti, ¿eh? Vamos a mid e intento a ver si puedo matar a alguien. ¡Ay, puto coming, chicos! Vamos a full, ¿eh? No tiene el ejudo. O al menos lo acabo de usar. ¡Vamos! Vale, pues sí. ¡Me cago en la puta! Se me ha ido ahí la pinza y que te cagas. Te lo ha malo de tal, ¿eh? Tiene tanto boost. Joder, casco. ¡Uy! ¡Cabrona! Vale. ¡Uy, qué cabrón! Me ha echado bien ahí, ¿eh? ¡Joder! Que tiene la Eri, ¿no? O sea... Ha dado un básico y luego ha ido a la Eri y ¡pum! ¡Qué putada! Maldita ulti de Gimer. Ha utilizado su ulti junto con la granada y ahora... Ha rebotado tres veces. Va, casi la rompe, ¿no? Va allí, es que... Joder, puto, yo. ¡Qué asco! Me broma que me pille la cuchilla negra porque con 3, 2, 2... Tampoco va tan mal. Vamos, sobre todo con Darius. A ver si voy a top y la aprovecho. Tantele, tantele, tantele. Yo creo que voy a ir a por el sor del beneficio, ¿no? Yo creo que sí, porque 3 APs, que las que no. Además Lux... Me está empezando a joder un poco. Eimer va a 6, 6. Y Morgana, por quien las que no, pues... Joder también. Así que Gracias por seguirme Giri Giri Vilo Zen Pachín Sirtan Muchas gracias chicos Estoy yendo Vale, a ver Estoy, ¿eh? Joder, que pesado, tío Hijo de No, 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 no Dios ¡No! Me han matado con la Otra vez Me cago en la hostia La E de De Ymir No la ha tirado No la hemos comido todos Y yo también Me cago en la puta Bueno, ese dragón ahí Oh, buena ulti, buena ulti Joder, se la ha comido entera Dime que no se escapa, por favor No, no me lo creo Y se escapa Darius no No flash, ¿eh, chicos? Me tenía que pillar Sor de maleficios Antes de hacer cuchilla negra, yo creo Pero Da igual Chicos, chicos, chicos Vale, buenísima, buenísima Eh, balón Yo diría balón, ¿eh? Talón, talón, balón Talón 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 Gracias Piensa que no somos mucho nivel tampoco Así que Necesitamos Cuanto más Ayuda en balón mejor Vale Sí, podéis solos Voy a Voy a quedarme aquí Así en cuanto consigamos el balón Nos podemos apusar a la Q Vale, perfecto Ahí la E Ah, por cierto Después de la Q Nos maximizamos la E Vale La verdad es que Pyke es un support Bestial ahora mismo Pero si lo sabéis usar muy bien Y no os estoy diciendo Lo sé que usar muy bien para nada Me fallo mucho la tutilla Pero es un support Que como lo sepáis usar bien bien Bestial No, otra ¿Qué hago en la puta? ¿Qué da coño? Es pesado ¡Qué asco! Puto allí Que asco de campeón Pues eso Lo que os decía Vale, bien Buena, buenísima, chicos Aprovechad ahora Uy, mira, Darius Eh, cuidado Acaba de hacerte el PS Sí Yo No, no sé por qué Udiera ir a por Morgan No, igual que Morgan Sí, que Morde Puse Sí, tú puse a mí Puse a mí Talón Puse a mí Puse a mí Puse a mí Este me jucha, ¿no? Talón, sí Ahora voy a go Gracias por el follow Mi 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 Ah, coño Ah, Simón es subida, vale Puedes hablar, Simón Se te permite, tranquilo Oh, hostia, aquí cago El claro es que era mucho No te hacen esa cuenta Vale, perfecto Uff, no me ciego de caminar Vamos, eh Joder, que de wards, ¿no? Ah, hostia Voy por aquí Voy por aquí, ¿vale? No, 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 no Vas Me lo dejaréis De verdad Me dejaréis Algún aquí Algún día No sé Yo lo, no, sí Yo he tirado la ulti Por el tema de Ya sabes que Le pones al dinero Igual Y es wards Pero no, ahí La he tirado muy tarde Ya, Udyr Sí que la tenía que heredas Por favor He tirado la ulti Fatal Nada de destiempo Pero total Corre, chicos Le he robado el blue Creo que estaba ahí Meray Oye, no lo sé Miedito me da Estoy yendo a wards, ¿vale? Pues ir allí ahora mismo What? Qué coño, Dios Ir allí ahora A wards Tener cuidado Yo hago como bien estoy Voy a guardear por aquí Cuidadito por aquí Cuidadito Tengo la Q, ¿eh? Puedo tirar la Q Y luego ya Nos metemos Eh, chicos Vale Se me ha ido el dedo Mira, tampoco se ha venido Así que Yo creo que si pillamos aquí Mira, Mordech está en top Vas a intentar pushar Miedito lo que podamos Vas, 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 vas Vas a pushar Pues van a ir Otros a por... Sí, van a ir a por ahí Sigue Vale, allí está yendo a todo Vamos Hostia Y se la queda talón Tío, me cago en la puto Llaman varias veces Y se la queda talón Y se la queda talón No, se la va a quedar Su corto Eh, se me ha ido Digo que se la queda talón Porque ya sabes Lo de la ulti De Pai Pues eso Como tu básico también Joderla, tío Eh, Morgana, Morgana ¿Me la has bajado? No te creo ¿Eres tú? ¿El Dami? Sí ¿Me ha robado a gordo? ¿Pero por qué? Pero un mino, sí Tenía, no, la gordo tenía Tenía la mera esta Hostia Tenía el cosito este No, 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 tenía Te la he quedado No, pues por ahí a ver Lo tenías No, sonrisa No, no Eh Está en el perro Vale, hay que probar Digo, voy a probar No va a decir que está ahí No Vamos Tengo la W Vamos Ah, qué cabrona La ha traído Vamos Buah, qué mierda No llegó mi ulti ahí Vale, estoy yendo Tengo la ulti, eh Joder Me está viniendo Ve, tío No lo creo Puta luz Nah, ahí no puedo hacer nada Es que terminó, de verdad Va, qué mal, qué mal Shit Vale Vale, vamos a darle a full Pero bueno es eso Lo de Ay, coño Mira, como yo Lo de mord Mola un montón, eh Lo del Lo del dragón Tiramos la W Para regenerarnos Regenerarnos La vida Ah, tira esta mierda Bueno, la me la le da No, no lo he podido Sí Vale, vale Buenísima Vale Buenísima Se llega a Llega a meterse un poquito más Pa'lante Y se lo hago ahí Hostia No, este no, este no Vale, sí, les tuneo Joder, putos flashes Va, vamos a darle a esto Rápido, rápido Vale, buenísima Tengo la E, eh Va, pero tiene Está cargado el Dario Vale, ya no Tengo la E, eh ¿Puede entrar? Si veis de face Vale, mejor no Va, ha sido workforce Ya hemos roto el El inibia Espera, espera Un momento, un momento Un momento Se lo hacemos ahora Si quieres Vale, una, dos Vamos Joder Es que contigo No puedo hacer el combo Iba a morir igual Digo, pues tira la ult Nada Contadle un paso A hacer el combo Vale, ahora con el Malmortidus Me va a ir bastante mejor Y lo del oscuro La verdad es que Estaría bastante bien Sí, me voy a pillar el filo de la noche Gracias por seguirme, Busker Martin Lotero Muchas gracias, chicos Siento si nos aviso Justo cuando Cuando me seguís Pero o no me entero O me pilláis justo En plena acción Ahí Y no puedo Hay dos en bot Hacemos balones En un momento ¿Cómo lo veis? Uri, pero ven ya Es que Bueno, Darius ya está Medio viniendo Vale, mira No tiene ward Corre, corre Esa Uf, no se lleva Vale, perfecto Bien, salió ward Bien, bien Bueno, hay que defenderme Voy yo para allá Vale, perfecto ¿Ves? Es que he visto a Darius En bot con Morgan He hecho Un momento perfecto Yo creo Que va, no tiene ward No, no, talón No, no, te cuido No, no, la cagamos ahora Queremos talón Queremos Barón, querido Cabrón, no me veje Que tengo las bolitas azules Tío Ya, sí Se me ha ido ahí Un poquillo A ver si le puedo pillar Un momento Atentos, eh Vale, perfecto Bien, bien, bien Vas a intentar romper esto Rápidamente Darius está en todo Así que Vale, perfecto Vámonos Vale, está bien Está bien Y ahora Yo diría Ostia Lo iba a tirar la ulti Pero con tantos aquí No me lo voy a quedar Yo diría Esperad un momento ¿Vale? Sí, que morde Puse top No muráis Lo único que tenemos que hacer Es pulsar las tres líneas Y ya está Es GG No peleéis en mid Lo único es eso Mantener la línea Puseada y ya está Vale No peleéis Vale, buenísimo Mirad vos Morde que puse ahí Buah, encima dos cabezones De estos Va, pues yo me he quedado Aquí rompiendo Pelear, pelear Si queréis Vale Ya estaba dandole yo La torre Con tres cabezones De estos Ah, no Dos Así que nada Chicos Ha estado bien la partida Siento haberte robado Tanto ágil al principio A mi fuerte Lo siento mucho Y bueno Aún así Ha sido victoria Está bastante bien Por lo que ya sabéis Chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y recordaros Que Podéis activar La campanita Al lado del botón De suscribirse Para recibir notificaciones De cuando hago directo O subo gameplay Que mucha gente se queja Y es que no la tiene activada Y bueno Nada chicos Un placer y chao